Hola, el día de hoy veremos el proceso para ingresar la deducción de cuotas sindicales en nuestro perfil de RUNA. Como primer paso, ingresaremos a nuestro perfil de RUNA en el apartado de Administrador, en la opción de Configuración. Una vez posicionados aquí, daremos clic en la opción de Conceptos. Buscaremos el apartado de Deducciones, donde agregaremos una nueva deducción. Ingresaremos el nombre de la deducción. Buscaremos el nombre del catálogo SAT, que corresponde, para este caso es cuotas sindicales. Y la cuenta contable, que podremos visualizar en nuestra póliza contable. Listo. Una vez creada esta deducción, podremos crear la nómina para agregar dicha deducción a los empleados que correspondan cuotas sindicales. Calcularemos la nómina. Listo. Una vez calculada nuestra nómina, podremos ingresar a los empleados a los que deseamos agregarles la deducción de cuota sindical. Y les voy a dar clic en Agregar nueva deducción. En el tipo de deducción, podremos buscar cuotas sindicales y el monto a agregar. Para este caso, debemos visualizar nuestro contrato colectivo, donde nos aclaran el porcentaje que debemos descontar a los empleados por estas cuotas sindicales. Este es un ejemplo de un contrato colectivo, donde en el artículo 68 de dicho contrato, nos marca que los miembros del sindicato cubrirán por concepto de cuota sindical el 5% del total de su salario y que estas cuotas serán descontables quincenalmente. En este caso, esta es una nómina mensual, por lo que solamente descontaremos el 5% de su sueldo mensual. El 5% de $52,000 son $2,600 pesos. Listo. Una vez agregada este descuento de cuotas sindicales, podemos proceder a terminar nuestra nómina y timbrar. Y en automático, RUNA va a acumular este concepto para después visualizarlo en los reportes y realizar el pago. Esto sería todo el proceso para aplicar un descuento de cuotas sindicales dentro del perfil de RUNA. Gracias por ver el video.